El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí